¿Sientes que estás bloqueado y no acabas de entender por qué? Pues en este vídeo voy a contarte cómo puedes identificar cuáles son tus bloqueos y cómo puedes empezar a superarlos. Si te gusta este vídeo ya sabes le puedes dar manos para arriba en YouTube, también te puedes o te invito a suscribirte a mi canal ya que cada semana comparto vídeos sobre marketing, ventas, desarrollo de negocio o mentalidad empresarial. Accede gratis a mis cursos y recursos con acciones y estrategias listas para implementar que encontrarás sólo en mi web laorarrivas.com. Este tema viene a raíz de una pregunta que me llegó de Isabel. Isabel dice hay un bloqueo que no sé dónde me viene. Dice supongo que es un miedo que cuando voy a pasar a la acción me dice no está siendo tú, tienes que modificar textos, nuevas fotos de la web, ya hay muchos como tú, quién eres tú para decir a alguien lo que tiene que hacer, no me entiendo con los diseñadores y copies para cambiar la web, etcétera. Se me hace todo un mundo y vuelvo a meter mi proyecto e ilusión en el cajón. Bueno bienvenida al mundo de quién soy yo para hacer esto. De hecho sobre este tema hoy podemos hablar de mentalidad empresarial porque es the thing. Sobre este tema escribí un libro que se llama ¿Quién soy yo para hacer esto? Porque el tipo de bloqueo que tú tienes lo he tenido yo, lo tengo yo, si no lo gestiono y lo tiene creo que todo el mundo, la verdad, en mayor o menor grado. Entonces vamos un poquito a ponernos un poco en contexto. No creo que haya un solo bloqueo, creo que porque no somos tan simples, no somos seres tan simples, somos sofisticados y tenemos varias facetas. Creo que hay una parte de nosotros que no quiere que ocurra nada nuevo porque está aterrada de lo que haya ahí fuera. Entonces hará todo lo posible para que tú te quedes donde estás y que te va a empezar a decir quién eres tú para hacer esto, quién te has pensado tú que eres para hablar así o decir esto o cobrar estos precios. Tienes que cambiar los textos de nuevo, qué falsa que eres, no estás preparado, lo que sea. Te dirá un montón de lindezas y este es lo que yo llamo tu fronterizo, ¿vale? Aquella persona que eres tú en realidad, tú, aquella parte de ti más que tú, tu persona es esa parte de ti, bueno, que se va a ocupar de que no se te ocurra de traspasar el límite. Pobre de ti. Y es tan sofisticada o sofisticado tu fronterizo como tú lo seas. Por lo tanto, tu fronterizo no es tonto, no es que te viene y te dice... O sea, no es obvio y siempre te viene con argumentos muy lógicos que tú compras enseguida. Entonces, el fronterizo va mutando, toma diferentes formas. En este caso, en concreto, que me explica Isabel, una de las primeras mutaciones que veo que tiene su fronterizo es el perfeccionismo, ¿vale? El problema del perfeccionismo o la gente que se considera perfeccionista es que muchas veces lo comentan como si fuese algo positivo a tener, ¿no? Es decir, yo es que soy muy perfeccionista. Y en el fondo, lo siento, pero es un problemón. Porque cuando eres perfeccionista, nada está terminado. Nunca está eso suficientemente bien como para salir, como para publicar, como para lo que sea. Mi plan de acción para ti esta semana o para cualquier persona que se encuentre en esta misma situación, sea porque vas a publicar una web, vas a lanzar un blog, vas a dar una charla o lo que sea, es que lo hagas como estés. Ya, así, publish. Siguiendo con el ejemplo de la web, públicala. Y es que no es que cuanto más... O sea, es al revés. A ver cómo me explico. No es que está... La voy a publicar cuando esté lista. Es que estará lista una vez la publique. Porque en el caso de las webs, por ejemplo, es algo que está vivo constantemente. O sea, por suerte no estás imprimiendo 10.000 tiradas de tus memorias. Y si hay una falta de ortografía, pues ahí se va a quedar. Es digital. Son píxeles. Tú puedes cambiarlo. Mis textos evolucionan constantemente. Cada año estoy cambiando cosas. Mis webs cambian constantemente. Mis fotos cambian constantemente. Hay cosas del principio que seguramente me darían mucha vergüenza de ver, pero las he mejorado porque estaban publicadas. Y es más, como estaba publicada, yo me he dado la prisa de hacer las modificaciones. Espero estar explicándome. Nunca llega el momento en que te sientas preparado o que esto está terminado. ¿Me estáis entendiendo? Sino que es al revés. Que una vez lo publico, yo me apresuro a terminarlo o al menos ponerlo mínimamente decente. Creo que el ser perfeccionista en realidad es un gran freno a todo lo que quieras crear, publicar, parir de ti. Entonces, identifica tu perfeccionismo e intenta que no te gobierne, que no tome las decisiones este fronterizo en forma de perfeccionismo. Luego veo también unas pinceladas de síndrome del impostor en el texto que nos pasa a esta persona. El síndrome del impostor, sobre este tema ya he hablado, pondré un enlace aquí y lo puedes encontrar aquí o debajo del vídeo, pero básicamente es algo súper frecuente que te voy a dar una sorpresa. No se va nunca. Digamos que va y viene, ¿no? Como decía en el otro vídeo, una vez has superado según qué nivel, dices, ostras, pues mira, ya me estoy acostumbrando como que sí que creo que estoy donde tengo que estar y os estoy cobrando lo que creo que tengo que cobrar, pero a lo mejor viene una siguiente subida de nivel y entonces vuelves a sentir inseguridad. A lo mejor te dicen de dar una ponencia no sé dónde o te dicen que te van a publicar en no sé qué revista y dices, oh, Dios mío, se van a dar cuenta que no tengo ni idea. Entonces, para no ahondar más en lo que es el síndrome del impostor del que ya he hablado, pues puedes ver el vídeo aquí debajo. Me apostaría algo a que te comparas, te comparas con gente que ya lo está haciendo. Entonces, el tema de la comparación es duro, la comparación, porque si tienes tendencia a la comparación, siempre, sea como sea, en la ecuación siempre vas a salir perdiendo. Nunca te vas a comparar como... Bueno, si lo haces será para reafirmar, o sea, para salir de tu inseguridad, ¿no? De, ah, pues sí, yo lo tengo bien y ella no lo tiene tan bien o él no lo tiene tan bien. Pero cuando entras en la dinámica esta de ves, las otras personas ya la están haciendo, lo que yo voy a hacer no es nada nuevo, a quién le va a importar si ya esta persona o otra, no sé, lo que sea. Eso es un terreno peligroso. Entonces, ¿qué te recomiendo yo y qué es lo que hago yo? La verdad. Algunas de las acciones que yo hago son un poco radicales. Para empezar, sigo muy pocos newsletters, muy poquitos newsletters. Y luego, algo que he dejado de hacer o que he hecho es dejar de seguir a un montón de gente en redes. Sobre todo Instagram. Yo creo que Instagram es bello, pero tiene la cualidad de hacerte sentir como que tu vida es inadecuada. Y es algo que me da mucha rabia porque a mí me pasa, ¿eh? Te cuento esto no desde la tarima, sino como de tú a tú. O sea, a mí me pasa y me da mucha rabia porque mi vida es maravillosa. O sea, yo siento que soy muy afortunada. Entonces, no me gusta sentir esta sensación de no es suficiente, ¿entiendes? De que algo me falta. Entonces, lo encuentro tan feo esta sensación que lo que he hecho es hacer mi Instagram lo más aburrido posible. Dejando de seguir a la gran mayoría de las personas que seguía y dejándome simplemente con cuentas, pues, o siguiendo personas que hacen cosas puramente estéticas, que no tienen nada que ver con lo que yo estoy haciendo. Así que, básicamente, estoy como, ¿sabes los caballos que les ponen estas cosas? Yo, a mi historia, intento no dejarme deslumbrar por qué y cómo lo está haciendo otra persona. Porque entonces es que me paraliza. O sea, dejaría de hacer muchas cosas y no quiero. Y al final, yo creo que todos tenemos una forma de hacer las cosas. Que muchas cosas ya están inventadas y lo que aportamos es un estilo, un nuevo enfoque y que la gente va a contratarte a ti o a otra persona o comprarte tu producto u otro producto por la afinidad que tenga tu marca, ¿entiendes? O sea, es como si yo monto una marca de ropa y me dices, la verdad, pues que ya existen muchas marcas de ropa. Ya, pero yo quiero comprarme ese vestido porque va en mi línea, es mi estilo, me gusta más, la marca me encanta, ¿entiendes? La verdad es que te aconsejo que hagas esto, el de dejar de seguir a mucha gente. Yo había probado también desinstalarme aplicaciones, etcétera, pero lo que mejor me ha funcionado, la verdad, es eso. O sea, dejar de seguir a un montón de gente y seguir solo a personas que no tienen nada que ver o cuentas que son estéticamente bellas. Y por lo tanto, también, mi Instagram, de alguna forma, se ha vuelto un poco aburrido y está muy bien. Me siento bien ahora mirando mi Instagram, así como mi Facebook, lo que sea, o mi bandeja de entrada. Y me ocupo de mis cosas y hasta de crear, de no ser de la... Porque al final el 20% de las personas están creando el contenido que se consume en Internet. Y yo no quiero ser el 80% que no crea, sino que consume. Yo quiero ser de las creadoras de ese contenido. Entonces necesito tiempo. Y más ahora que tengo una hija y mi tiempo es muy limitado. Entonces, lo mejor para enfocarte es eliminar distracciones. En fin, espero haberte ayudado con estas ideas y consejos. Si te ha gustado este vídeo, puedes darle un manos para arriba en YouTube. También recuerda que te puedes suscribir a mi canal. Si tienes alguna idea o hábito que tú también utilizas para centrarte en tus cosas, y no permitir que tu fronterizo te limite y caer en el perfeccionismo y en las comparaciones, por favor, compártelo en los comentarios a continuación. Y si quieres hacer crecer tu negocio, pero sientes que estás bloqueado, que tienes miedos, complejos, prejuicios, patrones de conducta que se interponen entre lo que quieres, entre tú y lo que quieres, te invito a unirte a un transformador programa que se llama Mindset, que voy a lanzar en septiembre. Puedes apuntarte en cursomindset.com y ahí entrarás en lo que es la lista prioritaria de notificación. Además, con apuntarte a la lista también tendrás acceso a un grupo de Facebook privado, donde ya estoy haciendo directos, vídeos en directo, donde ya estoy abordando estos temas totalmente gratis. Ya estoy hablando de estos temas y he empezado la conversación ahí, así que me encantaría contar contigo, que estuvieses también en esos directos. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Chao. Chao.